Por la tarde En el rubro de salud La verdad es que en este país La gran mayoría de mexicanos Ahora sí, la gran mayoría Tiene acceso a la salud Ayer decía el presidente Ayer decía el presidente Que se habían creado En 10 meses 730 mil empleos Este es un número importante Imagínense nada más Son 730 mil personas O familias Que tienen acceso O al seguro social Si es institución privada O al Issste Si es institución pública Donde trabaja el hombre o la mujer Pero aparte Si usted no tiene esta oportunidad Usted puede accesar Al famoso seguro popular El seguro popular abarca Pues prácticamente todas las enfermedades Inclusive algunos tipos de cáncer El papá Nicolau famoso Que se tienen que realizar las mujeres Dos veces por año Ya tienen acceso al seguro popular Para que no tenga costo Es verdad que tiene algunas deficiencias todavía No tiene una ¿Qué quiere? Prontitud Uno tiene una capacidad En cuanto a medicinas A la Pues distribución O a la A poder entregar la medicina A tiempo En la cantidad Que se requiera A las personas Que no tienen recursos Le digo Pero ya hay esta posibilidad Y algo importante Fíjense En el mundo entero Yo creo que los seres humanos Buscamos Tres fundamentos Para poder ser felices El primero debe de ser La garantía Que nos debe de dar Que El trabajo La seguridad Que nos debe de dar La seguridad social Que nos tiene que dar Un trabajo bien remunerado Ese es el primero El segundo Debe de ser El aspecto De la seguridad Y el tercero La salud La verdad es que En materia de trabajo No estamos como queremos En seguridad Usted lo sabe Las cosas son totalmente distintas Pero en materia de salud Creo que ahí sí El presidente está entregando Unas cuentas Así que hay que reconocer La felicidad Que se ha hecho bien las cosas Y así Podría entregar cuentas En las otras áreas Sería un presidente De los mejores calificados En el mundo Por la tarde